Estamos en la plaza, nosotros somos los reyes. Estamos en la plaza, nosotros somos reyes. Estamos en la plaza, nosotros somos reyes. Estamos en la plaza, nosotros somos reyes. Por eso mami, dame el culito, ay, oye, que te la buscas, tú te la buscas, si tú te pones como a mí me gusta, ay, pero mami, dame el culito, ay, dame, que te la buscas, tú te la buscas, si tú la pegas tú la te va, que te va, oye, si yo te digo, si yo te digo, mira, si yo te digo, hay un remy por ahí que dice así, los malos tienen hambre. No sueltas pa' la calle, no debo nadar nadie, la otra como es, guay, 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 si yo soy tu maestro que supo enseñarte fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte, ¿cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé, soy el dueño de tu cama, soy tu maestro, ay, oye, bueno, hay un temita por ahí, tengo un temita nuevo, gallero, que lo tengo con un muchacho, que se llama Yurel, si quieres los charlos, acércate aquí, ven acá. Oye, menores, ¿para dónde van los guapos? Oye, y si yo te digo, ¿para dónde van los guapos? Para arriba de las mochas, y los indestruibles, para arriba de las mochas, no te van los miedos, oh, oh, oye, quítate, quítate, que yo voy para arriba de las mochas. Y si yo te digo la versión, ¿para dónde van los mangos? Para donde hay una fiesta. Y la farandulera, para donde hay una fiesta. ¿Para dónde van los mangos? Para arriba de las mochas. Oye, quítense, quítense, que ya vamos a ir a fiesta. ¿Dónde van los mangos? Para arriba de las mochas. Y la farandulera, para arriba de las mochas. ¿Para dónde van los mangos? Para arriba de las mochas. Oye, quítense, quítense, que ya vamos a ir a fiesta. ¡Oye! ¡Vamos allá, doyse así! ¡Mira, mira, mira! Si yo la miro, soy la encino Ella me vacila con su amistad y yo la vacío ¡Oye! 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 ¡Yo soy tu papito! ¡Y tú eres mi mamita! ¡Y tú eres mi mamita! ¡Yo quiero dar con besos, baby! ¡Usted la boquita! ¡Explícale! ¡Saludos a los chayos! ¡Ya dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo la conocí bailando Me puse en mi cuerpo Y se fue pegando Yo la conocí bailando De los ojos le noté Y al rey estaba tramando Me puse en mi cuerpo Me puse en mi cuerpo Y se fue pegando Yo la conocí bailando Y al rey estaba tramando Y al rey estaba tramando Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Pero yo la conocí bailando, me usó como lejos de que el juez estaba grabando. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. 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 Oye.